Transmitiendo completamente en vivo para Periódico Digital Última Hora, nos hemos trasladado al Centro Judicial Isidro Menéndez, en donde este día ha sido citado, o más bien se desarrolló la audiencia, sobre algunas acusaciones que le hacían al candidato presidencial de la alianza. Vamos a escuchar las declaraciones. ¿Qué dicen? Estamos en vivo a través de Canal 21. Quisiéramos conocer cuál es la situación y qué ha sucedido ya esta vez que se ha realizado la audiencia. Bueno, la señora jueza ahorita ha dado un receso para almorzar. Ya básicamente pues lo mismo. Yo creo que esto es parte del mismo circo que está llevando de juicios. Yo ya creo que me voy a alquilar un cuarto por aquí cerca para venir más rápido. Ya creo que el número de juicios ya está cayendo en un número absurdo para la población. No es posible que alguien sea culpable de tantas cosas, ¿verdad? O sea, ya fue acusado de haber asesinado al hipopótamo Gustavito en el zoológico. Ya fue acusado de casos de publicidad, de casos del mercado, de casos de... Bueno, el abogado Dinamita ha puesto varias denuncias y el mismo fiscal general ha manifestado que ha abierto dos investigaciones por las acusaciones de una persona que fue capturada por tratar de asesinar a un expresidente en periodo de paz, no en periodo de guerra, en periodo de paz. Y bueno, yo creo que esto ya se volvió un círculo. Yo lo que quisiera es de que, bueno, yo puedo seguir viniendo. Pues la verdad es que creo que ni siquiera... Ellos están tratando de que esto afecte de alguna manera mediáticamente. Como diciendo, bueno, aunque no logremos una condena y si lograran una condena, que no lo van a hacer porque no tienen ni una prueba de nada, porque nada de eso sucedió. Pero ellos dicen, bueno, si lográramos una condena, pues tal vez... ¿La pena máxima son cuántos, Verca? No, es una pena de multa, son como 9 mil dólares. O sea, no se pueden dar muchos datos porque tiene reserva, no se te olvide. Sí, la pena máxima son 9 mil dólares. Entonces, obviamente, no es eso lo que están buscando. Lo que están buscando es una condena mediática. Ahora, yo puedo seguir viniendo aquí, pero yo lo que siento es de que ya estar gastando recursos del Estado con tantos delitos reales que hay que perseguir, con tanta corrupción, con cientos de... bueno, miles de millones de dólares robados de las arcas del Estado con delitos de asesinato, violaciones, robos. Todos los días tengo más de 10 asesinatos sin contar las desapariciones, los robos, las violaciones, las extorsiones que sufre a diario la población. Yo creo que seguir gastando recursos del Estado en juicios políticos solo para lograr alguna condena mediática, pues yo creo que es parte de lo que debemos de combatir y es parte de lo que se debe acabar en nuestro país. El fallo es para las 2 de la tarde. ¿Qué espera usted? No, no sé. La verdad, la jueza puede, ella tiene autonomía y ella puede determinar lo que quiera. Ella puede pasarlo a lo que ella considera pertinente. Ella lo puede pasar a juicio o no. No, cualquiera que sea el resultado, yo lo que sí quisiera es de que ya... Bueno, la verdad es que si quieren continuar con el circo, yo ni modo, tengo que venir, ¿verdad? Y si me citan 200 veces, yo tengo que venir 200 veces, a diferencia de otras personas que se van a asilar a otros países cuando son acusados de algo. Yo no, si me acusan de algo, pues yo voy a venir. Y si tengo que venir 100 veces, voy a venir 100 veces. Pero yo sí insisto y haría un llamado a las autoridades de que dejen de gastar recursos públicos que son tan exiguos y tan necesarios para otras cosas en un circo político que lo único que busca es una condena mediática. Y perdón, Nayib, pero ¿se ha hablado en algún momento en esta audiencia de conciliar? No, no es conciliable. El delito no es conciliable y no podemos dar mayores detalles. Lo que sí ha sucedido es que la víctima ha manifestado que no puede comparecer ya al proceso, que no quiere continuar con él mismo, que le pide a la fiscalía y a las autoridades que no la citen más por razones de salud, que no podemos ahondar porque tiene reserva y nosotros esperaríamos que se produzca un sobreseguimiento definitivo. Eso es lo que hemos pedido a la jueza, pero es decisión de ella. Esta es una situación atípica. Lo que ocurre es que si la víctima no puede comparecer por razones de salud, padece una grave enfermedad, no pueden probar el delito porque justamente con el testimonio de ella es que se prueba, digamos, el delito, aunque lleven otros testigos, pero si no tenemos la persona que dice de qué manera fueron los hechos y cómo estos le han afectado en su vida, no se puede configurar. Entonces esperaríamos que la jueza actúe en consecuencia y que no continúe este proceso. De hecho, la misma víctima en su escrito de desistimiento está diciendo que el mantener este proceso activo le está generando estrés, lo cual afecta su situación de salud. Entonces esperaríamos nosotros también que tanto la fiscalía como la jueza garanticen el derecho a la dignidad, el derecho a la salud y a la vida de esta persona y no sigan insistiendo, citándola si ya dijo que no quiere venir. El presidente del COENA lo acusa a usted de una campaña de odio a través del devuélvanlo robado. ¿Cuál es su respuesta acerca de esta acusación? ¿Quién? El presidente del COENA lo acusa a usted de mantener el odio. Por el video que circula esta mañana, donde lo dice que usted es mentiroso. No quiero comentar sobre los actos desesperados de partidos políticos que no hay cómo hacer para evitar que sus candidatos sigan cayendo estrepitosamente en las encuestas. Nayib, de pasar a la siguiente etapa, ¿esto le afectaría en el proceso este electoral que se viene para febrero? No, no, en absoluto. Yo ya fui inscrito como candidato. Este es un proceso de llegarse a una condena que es imposible porque no tienen pruebas y la única prueba que tienen es un audio donde lo que prueba es que yo no dije nada de lo que dicen que dije o hice nada de lo que dicen que hice. Pero en todo caso, si lograran llegar a una condena, la pena máxima es de 9 mil dólares y ya. Es decir, no, esto es lo que ellos buscan, no es una condena. Porque saben que no van a lograr una condena. Lo que ellos buscan es este circo. Es precisamente que estén todos ahí preguntando qué pasa con el caso de la manzana. Básicamente esto es un show mediático pagado con fondos públicos. Lastimosamente. ¿A quién se refiere? ¿El alcalde? ¿Cuándo dice ellos? A la fiscalía, claro, por supuesto. A la fiscalía, en su momento el FMLN. El FMLN entiendo que ya ha desistido de esto, pero la fiscalía continúa. Entonces, insisten, incluso insisten contra la voluntad de la víctima, quien ya manifestó, digo víctima porque se llama en el proceso, no es que sea víctima. Ella manifestó de que no quiere continuar en el proceso y la fiscalía insiste de que continúe. Incluso quieren traerla a una cámara esa y unas cosas así. Es decir, es una necesidad por continuar en un proceso que ya perdieron una vez. Les recuerdo que esto ya lo perdieron una vez. Nosotros fuimos declarados inocentes por la jueza de paz. Apelaron para que el juicio volviera a iniciar. Ahora inicia de nuevo y lo que estamos haciendo es repitiendo un juicio que ya ganamos la primera vez, que ellos saben que vamos a ganar la segunda vez. Pero bueno, como los recursos públicos no son de ellos, es fácil gastárselos en circos mediáticos para poder favorecer de nuevo a un candidato que está cayendo estrepitosamente en las encuestas. Ya no hayan que hacer y pues obviamente tal vez lo salvan generando controversias con el candidato que va arriba en las encuestas. ¿Usted podría tomar acción de legales por este último video que está difundiendo el presidente del Partido Arena? ¿Hace duros señalamientos en contra de su persona? ¿El presidente del Coena? No, Águila no caza mosca. Águila no caza mosca. En todo caso que pongan a su candidato a hablar. Yo creo que ya está grandecito. Bueno, yo sé que le cuesta modular el español, pero que trate. Pues no tiene que poner a otro cable por él, ¿verdad? Yo creo que él es el candidato en el que tiene que hablar. Yo no me voy a poner a cazar mosca. Por el tema de transparencia, me gustaría que nos expliques un poco quién está financiando tu campaña, quiénes son, cuántos están dando, si nos puede explicar eso. Qué curioso, qué curioso, porque nosotros hemos hecho públicas nuestras donaciones de campaña, incluso hemos invitado periodistas a los lugares donde donan para la campaña. ¿Y no puede decir ahora quiénes son? Hemos hecho actos, es una lista grande, ustedes lo saben, es una lista grande. Yo mismo, mi familia, amigos, personas que nos han donado, gente de Estados Unidos. ¿No puede mencionar nombres? Bueno, sí, claro, gente que ha enviado de Estados Unidos. Es una lista, la puedo publicar en mis redes sociales. Me estás preguntando que te dé una lista de 100 personas. Pero, de hecho, son más de 100 personas. ¿Y tú en mi correo me la puedes enviarte? Sí, claro que sí, pudiéramos enviarte. Pero deberían hacerle esa pregunta al Partido de Arena. Bueno, no, ya sabemos de dónde la financiaron. La financiaron de fondos públicos. De hecho, el mismo Tony Saka dijo que el dinero de la partida secreta fue utilizado para financiar la campaña de Rodrigo Ávila y de Norman Quijano. El mismo expresidente Francisco Flores dijo que usaron el dinero de los fondos de Taiwán que venían para los terremotos para financiar la campaña de Tony Saka. Bueno, ya sabemos de que más de 60, 70 millones de dólares salieron para financiar sobre sueldo de los que ahora están haciendo la campaña de Arena. Así que, ah, hemos visto también al candidato de Arena caminando junto con alcaldes de Arena entregando láminas y víveres pagadas por fondos públicos. Así que, bueno, me gustaría que esa pregunta se le hiciera al candidato de Arena, sobre todo entendiendo que la campaña de Arena es una campaña muchísimo más inmensa y millonaria que la campaña casi de redes sociales que estamos haciendo nosotros. Así que, bueno, nosotros felices de que se publique. Incluso uno de nuestros partidos que está en la alianza con nosotros, el Cambio Democrático, ha presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para transparentar los financiamientos de los partidos políticos. porque lastimosamente hay empresarios que donan millones de dólares, ya sabemos a qué partido, y pues al final obviamente son millones de dólares.